Música Contra una pared has vuelto a caer Golpes de locura contra una pared has vuelto a prender Que la vida es dura Has vuelto a nacer dentro de otra piel Y has sentido que algo no hay más bien Más abandonado lo que no cambia Dentro de un pequeño corazón Has recuperado lo que no tengas El control de tu propia vida Quieres devolver lo que has recibido Nunca lo has querido Lo que haces o mal solo te dará Fuerza en el camino Has abandonado lo que nunca había Dentro de un pequeño corazón Más recuperado lo que no tenías El control de tu propia vida Contra la pared Contra la pared Contra la pared Contra la pared ¡Gracias!